Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, otra vez estamos aquí. Hoy les enseño cómo crear tu cuenta en Twitter. Bien, nos vamos al navegador Google, tecleamos Twitter, Enter, hacemos clic en esta parte, Bienvenidos a Twitter, Iniciación, Clic. Bien, nos manda a esta página, que cada día va cambiando de apariencia. Bueno, para registrarse como nuevo, en este segundo formulario, tecleamos nuestro nombre y apellido. Bien, ahora en este campo, tu correo electrónico actual. Tecleamos tu contraseña y hacemos clic aquí donde dice, Regístrate en Twitter. Bien, en esta parte, el nombre de usuario, te aconsejo que tiene que relacionarse con tu nombre. Bien, en esta parte te da algunas opciones, a ver esta, para que en algún navegador se posicione en los primeros. Bueno, te explico, por ejemplo aquí, Alexander Tasso. Si vamos al navegador, vamos a suponer que vemos Twitter. Como ven, ahí está. Aquí nos muestran 383 mil resultados. Con ese nombre, Alex Alexander Tasso. Bien, por ejemplo, este usuario, Alex Tasso, es su nombre. Y esto que está dentro de los paréntesis, se le denomina nombre de usuario. Bien, por eso decía que es muy importante que se parezcan, se relacionen, para que aparezcas en las primeras posiciones en cualquier navegador. Bien, ahora, una vez todo llenado los campos, hacemos clic, Regístrate. Bien, bien, esta parte nos pide número telefónico. Y hacemos clic, Verificar el número de teléfono. Esperemos que llegue nuestro código de verificación. Perfecto, ya digo, rápidamente. Una vez llenado, hacemos clic, Verificar el código. Clic. En esta parte nos sale, en la parte de mi informe. Gracias por verificar tu número de teléfono. Por favor, vuelve a introducir tu contraseña para registrarte. Volvemos a ingresar con la contraseña que hemos ingresado. Bien, ahora sí, nos marca que está en verde. Y hacemos clic, Regístrate. En esta parte nos dice, ¿Quieres que Google Chrome guarde tu contraseña? Pues, si quieres que guarde, pues yo me recuerdo, no voy a poner que no. Bueno, bien, estamos ahí. Estamos en paso número uno de seis. Ahora, hacemos, vamos. Bueno, en esta parte nos pregunta, ¿En qué estás interesado? Pues, ¿Estás interesado en deporte? Puedes marcar deporte con cuentas populares. Pues, yo quiero empezar de cero. Voy a desmarcar. Hacemos clic, Continuar. Y en esta parte, Twitter te da algunas opciones para poder seguirlos a estas personas. No sé, en fin, empresas. Como ven, estas personas automáticamente son de mi país. Twitter lo ha seleccionado automáticamente. Pues, yo me encuentro en Perú. Pues, estas empresas, personas, ¿No? Son de Perú. Pues, en total son 40 en las que tenemos que seguir. Pues, si no quieres seguir, simplemente eliminas. Yo te recomiendo, no sigas a lo loco. Alguien que no conoces, ¿No? Voy eliminando. Pues, te da la opción de eliminar con normalidad uno por uno. No hay opción para eliminar todo en general. Todo en grupo. Así que eliminamos. Listo. Ya sé. Listo. Bien. Ahora hacemos clic, Continuar. Bien. En esta parte nos pide personalizar tu perfil. Hay dos pestañas. Tomar foto si tienes cámara o subir foto de tu equipo. En este caso va a ser clic en esta parte. Clic. Y seleccionamos una imagen o foto. En este caso yo voy a poner este logo. Ahí está. Bien. Con esta barra puedes mover y poner en su posición. Yo lo dejo así. Y hacemos clic, Aplicar. Bien. Estamos en el paso número 4. Ahora hacemos Continuar. Bien. Otra vez en esta parte nos sugiere que encontremos personas que conocemos. Puedes omitir este paso haciendo clic en esta parte donde dice Omitir este paso. Clic, Bueno, en esta parte nos pide confirmar nuestro correo electrónico para tener acceso a todas las funciones de Twitter. Bien. Voy a ir a mi correo electrónico. Mi contraseña y acceder. Bien. Acá tengo algunos dos nuevos mensajes. Bueno, todavía parece que no ha llegado el mensaje. Actualizamos. Bueno, hacemos clic acá. A ver, vamos a volver. Bien, ahí está un nuevo mensaje. abrimos y hacemos clic confirmar ahora. Bien, nos ha dado el mensaje que está confirmada. Tenemos dos en esta parte. Actualizamos. perfecto. Perfecto. Bien, amigos, una vez más nos sugiere Twitter seguir a estas personas. Bueno, como Juliana, por supuesto, son peruanos. Supongo que Twitter está detectando mi IP automáticamente para que aparezcan las personas de mi país. Pues, pues, lo dejo así, tal como está. Ahora, amigos, lo que vamos a hacer es escribir un tweet. En esta parte nos dice tu cronología se encuentra vacía. Bien, hacemos clic. Hola, amigos, acabo de a Twitter. Bien, en esta parte solamente podemos teclear, escribir 140 caracteres. Como ven, si vamos a borrar, ahí está, 140 caracteres contado con los espacios. Bueno, en este espacio también puedes agregar una foto, puedes agregar link de direcciones y ahora hacemos clic en Twitter. Hacemos clic. Bien, en este mensaje nos dice bien hecho todos los tweets que escribas aparecen en tu perfil. Tus tweets también podrán verse en tu cronología de inicio, así como también en las cronologías de la gente que te siguen. Pues, hasta el momento yo no tengo seguidores. Si voy a mi perfil, ahí está, ahí está uno que solo soy yo. No estoy siguiendo a nadie, tampoco me está siguiendo nadie. Bueno amigos, y para seguir a las personas en este espacio de buscador podemos agregar, podemos buscar a personas como Alexander. Ahí está. Lo que escogeremos es a las personas que están activadas. Vamos a hacer un ejemplo con él. Bien, pues ese amigo tiene bastantes seguidores. Si conozco a esta persona puedo seguir. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. En mis próximos videos tutoriales te enseñaré más al fondo algunas configuraciones en Twitter. Si le ha gustado, manito arriba y suscríbete que es completamente gratuito. Bien, hasta pronto. ¡Gracias!